Cineasta, sus películas son muy conocidas en España, lo cual también es una satisfacción y se han pasado también mucho aquí en Casa de América. Alonso Cueto nos ha acompañado también muchas veces con sus obras aquí en la Casa de América y yo los dejo con ellos para que les den un saludo para que les den un saludo para que les den un saludo. Gracias. 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 Gracias.